Los cordones verdes son fundamentales, son importantes. Yo en mi ciudad, en Santa Fe, tenemos una experiencia que es la experiencia agroecológica La Verdecita. Un grupo de mujeres que hicieron esto y que demuestran que es posible, que es posible hacer una cultura orgánica, que es más barata, que es sana, que pueden vivir las familias de ellos y que no solo viven de los productos que comercializan directamente, sino hasta que los elaboran también porque hacen conservas y hacen montones de cuestiones con estos. Así que los cordones verdes son fundamentales, son importantes.